Música ¡Tipicé en la casa! ¡Tipicé en la casa! ¡Rupe! ¡La charra en la casa! ¡Rupe! ¡Tipicé en la casa! ¡Tipicé en la casa! ¡Tipicé en la casa! ¡Tipicé en la casa! ¡Páralo ahí! ¡Ese caliente que viene saliendo ahí! ¡Sí! ¡Páralo ahí! ¡Ay, ay, ay! Capel, capel allá, capel allá Capel, capel, capel Capel, capel, capel 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 Capel, capel, capel 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 Capel, capel, capel 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 Capel, capel